El elegio que tenemos de estar al aire en este momento es único. La hora más linda del día. Muchos jóvenes les llaman... ¡Hermoso eso! ¿Verdad? Por cómo toma color cada una de las cosas. Lo que estamos viendo ahora, nosotros estamos en la Bahía, una zona turística que se llama Corniche, que de noche toma un color y una temperatura realmente maravillosa. En estos momentos, uno de los tantos espectáculos que brinda la organización, un paseo de veleros por los 32, con bandera de los 32 países participantes. En estos momentos están viendo ustedes la bandera argentina. ¡Qué bueno! Están empezando a desfilar por las aguas del Golfo Pérsico. Adelante está Dinamarca, un poquito más adelante Suiza, Francia, Costa Rica. Hacia la izquierda de la bandera de Argentina está Gales, vemos allá está Camerún, Japón, Irán. Son unos barquitos muy característicos, muy pintorescos de esta zona del Golfo Pérsico que todos los días, a esta hora en el atardecer, hacen un paseo para que la gente que ya terminó de recorrer todo el día, que seguramente vio algún partido, viene a tomar algo fresco. Les recuerdo que no está permitido la venta de alcohol, así que algún juguito y se ponen a ver este espectáculo. Respecto a lo que contaba el numerólogo, Vaquita, Vaca, Lagarto y Evelyn, mi candidato, que hoy va a dar el batacazo, por eso tengo entrada para ir a ver ese partido, es Canadá. ¿Canada? Para mí Canadá es la revelación de este torneo. Tiene muy buenos jugadores y si bien juega contra Bélgica, que siempre, o la última generación, siempre ha estado metida entre los ocho mejores, entonces, para mí, este torneo Canadá da el batacazo. Mirá vos. Vamos a hacer un papelón, pero bueno, yo me juego hacia allá. Muy bien. ¿Qué le parece? Muy bien, está muy bien. Perfecto, yo no lo he visto a Canadá, tampoco he visto a Bélgica. ¿Y qué decía el numerólogo de...? 20% para Canadá, 70% para Bélgica y 10% empate. Bueno, y del otro partido, España. España también igual. España, ¿cómo la ves vos? A mí... España, ¿con quién es? Perdón, estoy perdidísimo con los partidos. Costa Rica. Con Costa Rica, España, Costa Rica, 70%... Con Costa Rica, sí, estaba recién con unos ticos ahí. No, por España, por supuesto. España no es lo que era hace 12 años cuando fue campeón en Sudáfrica, pero se debería dar la lógica. Una selección importante. Pero con lo que pasó ayer, que fue el primer batacazo, puede pasar absolutamente todo. Todo.